A ella no le importa nada, ni los hombres, ni otro plan Porque ella baila tal cual, diva de noche, grandiosa de día Ella empieza la party con sus amigas, pensando que su man aún la quería Lo que no sabía él tenía otra encima, bailando de abajo hacia arriba, baby Deja mami ese bobo, que te trae solo a su antojo Nena tú me vuelves loco, deja el pasado, tira flow, baby, I know you Deja mami ese bobo, que te trae solo a su antojo Nena tú me vuelves loco, deja el pasado, tira flow, baby, I know you La luna nos mira bebé, si te beso el corazón late al cien Enloquecemos entre seis moed, besándote hasta el amanecer Terminamos encerrados tú y yo, conociéndonos mejor que se yo Las cosas salieron de mi control, tu cuerpo y el mío en conexión Deja mami ese bobo, que te trae solo a su antojo Nena tú me vuelves loco, deja el pasado, tira flow, baby, I know you Deja mami ese bobo, que te trae solo a su antojo Nena tú me vuelves loco, deja el pasado, tira flow, baby, I know you Tú supieras ya que me haces sentir, me dejas frío como un maniquí Esos besos dicen todo, baby, que ya no puedes mentirme, oh sí Nena linda y caprichosa, es una diabla vestida de rosa Independiente, es estudiosa, me pide que vaya a la uni y la recoja Deja mami ese bobo, que te trae solo a su antojo Nena tú me vuelves loco, deja el pasado, tira flow, baby, I know you Deja mami ese bobo, que de amor te da muy poco Yo te sonrojo si te agarro por el pelo toda la noche gritando mi nombre Dile enséñame el amor verdadero, yo no soy de eso pero contigo me arriesgo Y estoy tuya y de nadie más Deja el celi, hay que disfrutar y la vida gozar Toma mi mano y vámonos ya, ya no me creo los cuentos de una princesita Y como dice Rosalía, ni con cadenas en el cuello me va a tener facilita Deja mami ese bobo, que te trae solo a su antojo Nena tú me vuelves loco, deja el pasado, tira flow, baby, I know you Deja mami ese bobo, que de amor te da muy poco Yo te sonrojo si te agarro por el pelo toda la noche gritando mi nombre Yo te sonrojo si te agarro por el pelo toda la noche gritando mi nombre Yo te sonrojo si te agarro por el pelo toda la noche gritando mi nombre